Este es un breve informativo de Noticias 12. El sector zona franca espera que se generen alrededor de unos 15.000 empleos en este 2022. El Ministerio de Salud nicaragüense valora la aplicación de una cuarta dosis contra el COVID-19 para este 2022. Del 31 de diciembre del 2021 al 1 de enero del 2022, se reportan 165 denuncias por delitos. Además, las autoridades aducen que en este año hubieron 13 fallecidos por accidentes de tránsito. La organización feminista visualiza un año violento contra las mujeres en este 2022. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.